Y espero que os vengáis todos conmigo. Y para eso, si no, lo que tenemos que hacer es votar como cerdos y decirle a la gente que vaya a votar. Así que todo el mundo que vaya a votar. Por Dios, este 4M. ¿Cómo? ¿Me han dicho que deje de politizar? ¿Me han dicho que deje de politizar? Entraje es política, cariño. Si el real no fuera política, a día de hoy, seguiríamos metidos en los armarios. Y no me hubiera gustado. Gracias a todos. Y gracias a que las personas trans de tanto son señaladas a día de hoy, las personas racializadas y las personas del GTVI, si no, que lucharon en su momento y se colonizaron, si no, hoy estaríamos todavía en el armario y haciéndonos los aportes sexuales para perder su ciudad. Y yo no acepto mucho, pero si no os gusta el trans político, no vengáis a mis shows. ¡Qu�! 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 Bueno, y ahora con todos los otros